Por la alfombra de las estrellas, damos la bienvenida a nuestros anfitriones. La responsabilidad social de todos los artistas siempre debe estar presente y por supuesto la música no puede quedar exenta de esa obligación. El Consejo de la Comunicación concede por séptimo año consecutivo a quienes procuran mediante su arte musical mandar mensajes positivos para la sociedad. Y los distingue con el premio social a la música. Conozcamos algo más sobre este reconocimiento. Honestidad, familia, amor a la patria, unión, solidaridad, cuidado del medio ambiente, valores que durante más de 49 años el Consejo de la Comunicación se ha distinguido por promover en nuestra sociedad y ha encontrado en la música un nuevo camino para generar cambios positivos de actitud, de pensamiento y de hábitos entre los mexicanos. Por tal motivo, durante seis años consecutivos, en el marco del premio Oye, el Consejo de la Comunicación otorga el premio social a la música en donde distingue a cantantes, cantautores, compositores, productores y miembros de la industria musical. Ha reconocido a artistas tan connotados como Shakira, Juanes, Benny Barra, Maná, Claudio Yardo y Timbiriche. Artistas que han utilizado la música para transmitir mensajes con alto contenido social, motivando por este medio el desarrollo personal de su público. Este año reconoce el talento de un grupo chileno, cuyas raíces se remontan al año 2000, naciendo como los conocemos actualmente desde el 2004. Su nombre significa, en lengua mapuche, joven trabajador. Dentro de su producción, hay una canción que motivó al Consejo a darles un reconocimiento. Lejos de aquí, tema que transmite los valores de la fe y la esperanza por un mundo mejor para los niños. El cuarteto pop chileno, Kudai, recibe el premio social a la música del Consejo de la Comunicación. Invitamos a Isa González y al licenciado Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, para que hagan entrega del premio social a la música 2008. Adelante. Gracias, Jackie. Gracias, Jorge Posa. ¿Cómo están, Zacatecas? Decía un dicho que más vale encender una luz que maldecir la oscuridad. Es por eso que hoy el Consejo de la Comunicación se enolviese de entregar un premio, de reconocer a este gran grupo, que durante años ha despertado la luz en millones de mexicanos, en millones de personas, dándonos, compartiendo la importancia que es del medio ambiente y sobre todo la responsabilidad que tenemos de cuidar. Es por ello. Pues que tengo el gran honor de darle este premio a estos hermosos chilenos. Un gran aplauso a todos, a Kudai. ¡Aplausos! Muchas gracias a Zacatecas por habernos acogido el día de hoy. Al Consejo de la Comunicación también, a ti, a Salvador, a Roxana, a todo su equipo. Muchas gracias. A toda la gente también de Zacatecas, que es una ciudad muy, muy bonita. También mandarnos un saludo muy grande a nuestro país, Chile. Y Ecuador. Justamente. Y les queremos decir una frase que puede ser muy cliché, pero que al fin y al cabo tiene mucho contenido para nosotros. Y es que justamente nuestra generación, los jóvenes, estamos empezando a hacer grandes cambios. Ojalá que no perdamos nunca la manera de hacer respetar a la persona que tenemos al lado y de tolerarnos más que nada, yo creo que es una buena forma para empezar a cambiar el mundo. Así que muchísimas gracias, chicos. Gracias, Zacatecas. Gracias por este premio. Gracias. Gracias a Kudai.